El atacante de la comisaría del Distrito 18 de París ha sido identificado. El agresor ya era conocido por los servicios de seguridad franceses por su participación en un robo en el sur de Francia en el 2013. En ese entonces, el hombre se presentó bajo el nombre de Salah Ali, originario de Marruecos. Sus huellas digitales fueron registradas y corresponden con las del hombre muerto en la comisaría de París. El ministro del Interior, Bernard Kasnoff, afirmó que el procurador hará las declaraciones pertinentes con los primeros elementos que han dado la investigación. El agresor amenazó con un arma blanca a uno de los agentes de la comisaría y este tuvo que abrir fuego. En el cuerpo del hombre se encontró un teléfono celular y un trozo de papel con un mensaje de reivindicación junto con un dibujo de la bandera del Daesh. El incidente coincide con el primer aniversario de la masacre en la revista Charlie Hebdo y el discurso anual del presidente François Hollande en la prefectura de París.